Bueno, dos atentados explosivos casi simultáneos encendieron alarmas en la capital. No se descarta que los hechos hayan tenido como objetivo desviar la atención policial para perpetrar un robo de un cajero automático de manera simultánea, pero en la comuna de Pedro y Reserva. En una diferencia de 15 minutos, dos atentados explosivos se registraron en horas de esta madrugada en la región metropolitana. El primero de los artefactos detonó en una sucursal del Banco Santander, ubicado en Vicuña Maquena, 1347, comuna de Santiago. Al lugar concurrió personal policial del sector, de la 30 comisaría de radiopatrullas, personal de la CIP, la BOCAR y del GOPE. Mientras se realizaban los peritajes, una segunda explosión afectó a una funeraria perteneciente a Carabineros y al Departamento de Tecnología e Informática de la institución, situada en Avenida Viva Z, comuna de Independencia. Los peritajes determinaron el uso de explosivo militar e industrial en los artefactos. Estaba dentro de la caseta y sentí una explosión, pero terrible, fuerte. Y lo cual que yo pegué la mirada para ambos lados y no vi nada. Y abrí la puerta y salí a mirar y a ver si veía algo, pero no sabía nada. Una hora más tarde, un grupo de delincuentes ingresó a un supermercado y tras cortar la energía eléctrica, desrasjaron un cajero automático con el método del oxicorte. No se descarta que los atentados explosivos anteriores hayan servido como distracción. Se determinó que efectivamente fue un artefacto explosivo que explosó. Están trabajando para verificar qué tipo de artefacto es y si hay algún indicio puede determinar la persona que lo habría colocado. Las cámaras de seguridad arrojan que hay una persona que habría dejado este explosivo y lo están periciando. El local cuenta con cámaras de seguridad que graban sin necesidad de utilizar energía eléctrica. Los registros de videos serán cruciales para dar con los delincuentes. Los artefactos explosivos que detonaron esta madrugada son los primeros luego de varios meses en que se sucedió una seguidilla de bombazos en la región metropolitana. Los hechos están siendo investigados por el fiscal Alejandro Peña, quien tiene a cargo el denominado caso bombas.